Que sea en un parque, donde tengamos nuestra próxima entrevista En una banca, los dos sentados y que todo esté a la vista Donde yo pueda administrar mis emociones Que haya control de esas benditas tentaciones Que cuando mucho, que cuando mucho, te coma besos Que sea en un parque, donde te diga, como y cuanto te he extrañado Yo también te he extrañado, desde aquel día Que tu romance yo lo di por terminado Si te volviera yo a encontrar en un lugar Nuestro lugar Que esté cerrado Donde yo te pueda amar Una locura de venir Por Dios Por Dios Por Dios Jamás Jamás Me dejo ir Me dejo ir Que sea en un parque Nuestro parque En una banca sea mejor Donde te encuentres Si te volviera yo a encontrar en un lugar Que esté cerrado donde yo te pueda